Nosotros somos de la agrupación Lista Azul de Rubén López. Es una agrupación que trabaja con la mayoría, somos todas mujeres. Todas somos mujeres. Y trabajamos en conjunto. Y acá estamos presentes para acompañar al señor Rubén López en este momento difícil. Creemos en su inocencia. Creemos que esto es... Estamos todos acá para apoyarnos, porque esto ha portado muy bien con nosotras y no es... Sabemos que esto es todo política para ensuciarlo a él. Y va a salir bien todo esto. No se puede acusar a una persona por violación así gratuitamente como lo han hecho muchísimos medios. Se habló, se lo escrachó muy fácilmente y muy gratuitamente diciendo que Rubén López era un violador. Y hay una gran diferencia entre una violación a un supuesto abuso y hoy un manoseo. O sea, eso indigna para las personas que sabemos la clase de persona que es nuestro dirigente Rubén López. Ese es el motivo que no nos da vergüenza. No nos da vergüenza. Yo como mamá vine con mi hija, con mi nuera, porque sabemos en lo personal qué clase de persona es Rubén López. Es un humano. Y también sabemos muy bien lo que es cuando esto tiene un fin de lucro político. Cuando quieren derribar a una persona que es popular. Se deshizo de los fueros para presentarse libremente en la justicia. Y eso tampoco se vio. No, lo único que hicieron es escracharlo como violador. Hay una gran diferencia, repito, entre una violación, un violador, y una persona que supuestamente quiso abusar. Hay una gran diferencia. No hay quien ensucia al empresario, quien toque al empresario que no paga.